...verdaderamente especial este, por varias razones. La primera, obviamente, porque estamos en la celebración del Partido de la Clase Obrera. El partido que en realidad representa los intereses de las grandes mayores. Y llegar a 97 años, pues no es ninguna cosa fácil. El partido político más antiguo de este país. Pero por otro lado, es un día verdaderamente triste. Porque nos agarra con la noticia de la muerte física. Y digo muerte física porque este es el tipo de gentes que no mueren nunca. Como dice Miguel Ángel Asturias en uno de sus poemas referidos a Simón Bolívar. Es de los que cierran los ojos y se quedan velando. Fidel sin duda se quedará velando. Permanentemente. Entonces esto, pues nos... Nos golpea profundamente. Y nosotros, en tanto... Responsables de la organización de este acto... Y estoy seguro que contaremos con el respaldo total de todos y cada uno de ustedes. Queremos dedicar este acto de aniversario de nuestro Partido Comunista Mexicano... A la memoria eterna del comandante en jefe de la Revolución Cubana. Camarada Fidel Castro. Y esto es lo que nos coloca en esta situación dialéctica de la contradicción. Por un lado la celebración, por otro lado la tristeza. Pero con la convención siempre, permanente, nuestra creencia comunista de que se debe seguir adelante. Estamos convencidos también de que así lo quería el comandante. Entonces vamos a seguir adelante. Y este acto es prueba de ello.